Desde el Consejo General de Educación y desde este gobierno provincial venimos con una nueva propuesta salarial de un 9% de aumento distribuido un 4% adelantado al mes de octubre, un 3% con los haberes del mes de noviembre y un 2% con los haberes del mes de diciembre. Esta sería la nueva propuesta, seguimos manteniendo el 20% de aumento para el Código 29 de Traslado, a partir del mes de octubre. A partir de esta nueva propuesta, ¿los gremios hasta cuándo tienen tiempo a definir si la aceptan o la rechazan? Los gremios ya expusieron su rechazo, pasamos a un cuarto intermedio, así que tenemos una nueva audiencia de conciliación para el día viernes a las 8 y 30 horas, el viernes 23. ¿Ese es el día que vence ya? ¿Cuántos días quedan de conciliación? Tenemos hasta el 4 de diciembre, así que en este marco los gremios han pedido un pase a cuarto intermedio, nosotros trasladaremos esta inquietud a nuestro gobernador y al Ministro de Economía y a partir de allí tenemos esta nueva audiencia de conciliación para el día 23.